¡Volvimos a Maratón 2017! Y muchas veces un apellido significa casi un símbolo de una institución. Bueno, en este caso se da. Porque Onega, por Hermindo y por Daniel Onega, significa River Play. Digo, en el corazón de los hinchas de River siempre se han recordado por todo lo que le entregaron a la institución, lógicamente también a la selección argentina. Está Daniel Onega con nosotros. ¿Y cómo lo recibimos? Con un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Gracias por venir. Buenas noches, Daniel. Hola. Un placer que estés con nosotros para hablar de River, de fútbol, de tantas cosas. ¿Pero qué ha significado en tu vida en lo particular la institución River Play? River es como mi segunda casa, ¿no es cierto? Yo arranqué a los 13 años jugando en novena división. Ya Hermindo hacía dos años que estaba en el club, ya jugaba en primera división, me trajo. Nosotros somos de un pueblo las parejas y vinimos a jugar al fútbol a Buenos Aires. El pueblo deportivo, ¿no? El pueblo deportivo, sí. Ahí también salió Jorge Valdano. Pero bueno, y vinimos acá a los 13 años, empecé a jugar en novena. La suerte que jugamos en el club que éramos hinchas de pibes, porque no todos los jugadores tienen la suerte de jugar en el club que son hinchas. Nosotros allá de las parejas escuchábamos la radio y hacíamos fuerza. Y bueno, después tener la suerte de jugar con jugadores que uno escuchaba, como Amadeo, que uno lo escuchaba por radio y parecía algo inalcanzable, algo que no... Era tan difícil antes llegar del interior a Buenos Aires, cosa que hoy no ocurre. Usted es seis años menor que Hermindo. En ese momento lo miraba, que era el símbolo a seguir, digo, el hermano mayor que ya estaba próximo a debutar en primera. Claro, no, lógico. Era mi referente, ¿no es cierto? No solo en lo futbolístico, sino en la vida. Hermindo, yo aprendí mucho de él. Y después tuve la suerte de poder compartir, de jugar en primera con él, que es muy importante, ¿no es cierto? Cuando uno juega al lado de alguien que primero al margen del hermano tenía una trayectoria y uno se siente mucho más seguro. Y además otros grandes jugadores en esa época, los que empezábamos a jugar en primera, los más jóvenes, en los equipos había seis, siete grandes de experiencia que nos ayudaban mucho a los jóvenes. Hoy, lamentablemente, los jóvenes, ustedes ya hablaban, Driuzzi ya está vendido, jugando casi un año en primera. Y antes no ocurría ese tipo de cosas porque no se abrieron mercados como hoy. Países, Rusia, ¿quién iba a comprar a un jugador? Era muy difícil tener ese mercado. Cuánta experiencia, cuántas historias, cuántas anécdotas. Pero quiero llevarte un poquito primero al presente. Y por supuesto, recién hablábamos de Driuzzi, de la actualidad de River. ¿Cómo tomaste esto que ocurrió en el último tiempo, en los últimos días, que fue la gran noticia del antidoping? Con mucha sorpresa porque conozco el club. Yo estoy trabajando en divisiones inferiores, en River, hace muchos años. Conozco mucho al médico, a Pedro, que es un gran profesional. Y River, históricamente, nunca se caracterizó por tratar de usar estimulantes. Ya en la época nuestra, nosotros escuchábamos cuando íbamos a la selección que otros equipos tenían alguna ayudita y nosotros en River jamás, los médicos que hemos tenido, por suerte, ¿no? Nos han tratado de inculcar que ese era el camino. Y nosotros, muy agradecidos porque creo que después eso repercute con los años. Por supuesto, ahora hay opiniones diversas, ¿no? Fundamentalmente, nosotros no queremos hablar de culpables, sino de responsables. Algunos hablan del médico, otros focalizan en los jugadores, otros focalizan mucho mayormente en el club. ¿Quién pensás o crees que tiene mayor responsabilidad? Yo no entiendo mucho de medicina, ¿no es cierto? Acá, aparentemente, es un diurético, que en determinado momento lo hemos tomado mucha gente, ¿no? Pero me da raro porque en los controles del fútbol argentino no aparece nada. Y en los controles de la Conmebol aparecen estos controles antidoping donde dan positivo. Bueno, yo creo que River tiene la gran oportunidad de tratar de buscar la manera para demostrar, como lo que se comenta también, es que puede haber una partida fallida, digamos, adulterada, porque hablaban no solo de dos, sino de más jugadores. Y si pasa, o sea, no por los jugadores, pero digo, ojalá fueran más, porque eso sí daría la pauta. Sí, avalaría esa teoría. Daría la pauta de que realmente hay algo anormal. Bueno, la semana que viene, lo dijimos antes en el programa, van a dar el resultado de Driuzzi, de Sebastián Driuzzi. Sí, sí, bueno, ojalá, ojalá y se pueda demostrar que no, porque conociendo al médico, conociendo el club, la gente que lo dirige, es muy difícil que... Además, partido River-Emelec, donde River... Ya estaba clasificado, ¿no? Sí, y Melgar. Clasificado, y Melgar, o sea que no era un partido final, decisivo, un partido donde River, ganar o perder, le daba lo mismo. Entonces, me parece que sería muy tonto de cualquiera tratar de buscar un estimulante para jugar ese tipo de partidos. Tito, vamos a ir y venir en la actualidad, vamos a hacer historia. Estaba pensando cuando hablabas de Hermindo, que no era fácil para vos llevar el apellido a Onega, porque Hermindo era un jugador extraordinario. Vos comenzaste, y además, yo recuerdo, digamos, había una comparación. Y vos te fuiste haciendo con el tiempo un gran jugador. Al principio, el hincha de River decía, bueno, pero no es Hermindo, ahora no es Hermindo, pero después hiciste goles, fuiste goleador en la Copa de Libertadores de América, y jugaste con grandes, con grandes. Y lo que te quiero preguntar fundamentalmente es, aquellos jugadores de la década del 60, parte del 70, ¿podrían jugar hoy? Chiche, yo digo que los buenos jugadores jugaron hace 50 años, juegan hoy y van a volver a jugar 50 años, porque lo más importante es la técnica. Lo físico se consigue, lo que no se consigue es la técnica que uno la tiene de cuna o la va adquiriendo. Por suerte, uno también tiene que tener la oportunidad de ser dirigido en divisiones inferiores por grandes maestros, que yo tuve la suerte de que empecé con Duccini, seguí con Peugele, Renato Cesarini. Entonces, eran formadores. Hoy, lamentablemente, en el fútbol se busca el resultado. Hablando de inferiores, por supuesto, en primera hay que ganar. Y en inferiores, nosotros teníamos formadores que no era la prioridad del resultado. Por supuesto, que a todos nos gusta ganar, pero trataban de que todos los días aprendiéramos un poquito más para cuando tener la suerte de jugar en primera, el técnico de primera no perdiera tiempo de enseñarte a cabecear, a parar una pelota con el pecho, por ejemplo. ¿Y cómo haces en River hoy para explicar a los chicos que hay tiempo, que tienen que aprender, que están en momento de aprender y no tener la exigencia esa que vos sabés que jugás mañana en Ezeiza y a los dos minutos están todos con el teléfono a ver cómo salió la quinta, cómo salió la tercera, cómo salió la cuarta, la novena, los pre-infantiles. Y la exigencia de ganar, porque estás en River. Y la tribuna ahí de inferiores, cada jugador tiene un representante que lo está mirando. O sea que ya están gastando a cuenta de un futuro, ¿no es cierto? Y le ponen una presión al chico. Eso es increíble. Yo cosas que he visto en inferiores, inferiores y por supuesto en las categorías más chicas, ¿no? La presión que le meten que hasta hace en algún punto que el chico después no tenga ganas de jugar. Después vamos a volver a ese tema porque tengo algo para preguntarle a Daniel, pero tenías una pregunta, Juan. Daniel, miraba estadísticas tuyas, 17 goles en una Copa Libertadores, récord hasta el momento en una sola edición. Sí, todavía no fue superado. Nadie lo pudo superar, hizo que han jugado. Y será difícil, por la cantidad de goles será muy difícil. Jugaste entre el 66 y el 63 en River. Sí. Ya hablaste, le contestabas a Chiche, respecto de aquellos buenos pueden jugar hoy sin problemas porque lo importante es la táctica, la técnica, digamos, la capacidad individual de cada jugador. En el medio han pasado muchísimos. Y ahora Driuzzi, ante Francescoli, y así un montón, Crespo, y aparecerán un montón de nombres. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los jugadores de aquella época, de la tuya, década del 60, principios del 70, y estos? Cuando lo mirás a Driuzzi, a Lario, a los chicos de River que juegan ahí cerca de tu posición, decís, esto es distinto a como lo viví yo. No, no es tan distinto, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, a Sebastián lo conocemos de la novena división. Entonces, hay jugadores, por supuesto que en cada categoría no hay 11 destacados. Siempre hay 3 o 4 que vos lo ves con mayor proyección, ¿no es cierto? Y bueno, Sebastián era uno de los jugadores más destacados ya en novena división. Después tuvo una etapa, en la primera, que quizás no jugaba en el puesto que él ocupa hoy, que es el puesto natural de él, que jugó siempre en esa posición, como un segundo delantero, ¿no es cierto? Lo hicieron jugar a veces por carrilero o por izquierda, y él se sentía ahogado en esa posición. Entonces, creo que hoy, y vuelvo a reiterar, yo digo que los buenos jugadores jugarían en cualquier época, ¿no? Bueno, Daniel, vamos a seguir hablando después del corte, y sobre todo quiero aportar lo de Renato Cesarini, de cómo fue la creación del club, cómo pensar en tratar de homenajear al maestro Cesarini con una institución, con un proyecto que le ha dado al fútbol argentino mucho talento. Podrías dejar la pregunta, ¿no? Sí, no, por eso va después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tenemos Maratón 2017 de aquí hasta las 9 de la noche con Daniel Lonega. ¡Gracias!